Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza, colpes contra tu inconsciencia Murió mi paciencia, ahora sí despierta No me quedan ganas para verte en mi mar Ya no recuerdo que me quito un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego Cuando en la calalba estoy muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni quiero creerte Que olvidaste de mí, me tenías enfrente, esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte, ya no tengo tu voz tú Tú me has hecho más fuerte Te he malgastado con tus ilusiones de una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un trafico más Me sedujiste con cosas promesas y con fantasías de pasión eternas Todas eran mentiras que ni tú creías, pero yo creí Ya me despierto empapadas en lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujarte un nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia Y al mirar tu cara ya no siento nada Ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez No te puedo creer, ya ni quiero creerte Tú olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va Esa idiota se va Ya no tengo tu voz tú Tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor Tu ofensa es cosa de mal perdedor No dejo en jueves que no me irás Ya no me abrazarás tu corazón Muerto y corrijo de tanto lindor No dejas nada entre tú y yo Todo acabó No dejas nada entre tú y yo No dejas nada entre tú y yo Este Dios no se va No dejas nada entre tú y yo Ya no te amo como tú Tú me has hecho más fuerte No dejas nada entre tú y yo No dejas nada entre tú y yo